Ya estamos en la casa de Santa Rosa de Lima Desde mi entrada le vamos a dejar una rosa A Santa Rosa ¿Por qué se llama Rosa? ¿Quién no conoce a Santa Rosa de Lima? La patrona de las Américas Indias y Filipinas Es muy importante para nosotros los peruanos y de todas las Américas Santa Rosa llevó una vida de penitencia y de ayuda al más necesitado De hecho, una de las razones por las cuales muchos de los ateos O personas que suelen atacar a la Iglesia Católica Hablan mal de Santa Rosa Es por la excesiva penitencia que ella realizaba Ella martirizaba su cuerpo por amor a Nuestro Señor Jesucristo Y quizás, como muchas personas, no tienen el Espíritu Santo Personas que están contra la Iglesia No saben discernir que este realmente era un amor puro y santo Hacia Nuestro Señor E intercesión por los más necesitados y pecadores del mundo entero Esta era la forma como ella podía obtener la gracia Para la salvación de las almas Entonces Santa Rosa de Lima, especialmente, viene siendo muy atacada en estos últimos años Ustedes recuerdan cuando aquí en el canal se publicó esta foto Sobre un festival de cine LGBT Que había utilizado la imagen de Santa Rosa con los colores de su bandera Incluso unos abogados católicos realizaron una demanda Para que se pueda reivindicar la imagen de Santa Rosa Porque no cualquiera debería usar esta imagen en son de burla Bueno, esto ha vuelto a pasar hace unos días nuevamente A razón de la festividad de Santa Rosa Esta empresa cervecera publicó esta imagen Que pueden ver ustedes aquí La fiesta del sadomasoquismo, ¿no? Esta era la razón por la cual muchos se burlaron de Santa Rosa Y estas minorías están utilizando la imagen de Santa Rosa de Lima Para atacarla y atacar a la iglesia católica Burlarse de nuestros santos No es la primera vez, pero últimamente se está dando muy seguido Porque en estos tiempos la iglesia está siendo muy atacada Pero, ¿por qué Santa Rosa de Lima en estos momentos? No sabemos que Santa Rosa de Lima intercedió por esta ciudad Y la protegió Su intercesión por la oración evitó una posible invasión Es por esto que creo que Santa Rosa viene siendo muy atacada Porque el demonio sabe que Rosa será una protectora de esta ciudad y este país Probablemente ante una posible guerra Tenemos que acudir a Santa Rosa de Lima Para que ella pueda interceder por nosotros y protege nuestra ciudad Salve María, queridos hermanos del canal Sagrados Corazones de Jesús y de María Buenas noches, querida Mari Este bendiga Y bueno, para mí realmente y para todos nosotros de este lado del mundo Santa Rosa de Lima es un referente Es verdaderamente una grandísima santa Que si pensamos que se trata de una persona que Tuvo mucho que ver con el pasado del virreinato, del Perú Pues realmente estamos perdiéndonos de lo más importante Porque yo creo que la importancia grandísima de Santa Rosa de Lima permanece en el tiempo ¿Por qué digo esto? Recordemos por ejemplo ese suceso en el que ese navío Holandés que iba a atacar las costas del Perú y en el Callao Y como Santa Rosa de Lima supo esto y se puso a hacer muchísima penitencia y mucha oración Y todos al verla inspirados con la oración de tuvieron dicho ataque a Lima Pues eso por supuesto es algo que sabemos que los tiempos difíciles y atribulados en los que vivimos Y en los que vamos a vivir es ese tipo de ayuda que necesitamos Por ejemplo los limeños deberían siempre ser todos muy devotos a Santa Rosa Porque si ya ella en vida pudo detener este ataque con su oración, con su penitencia Es mucho más ahora que ella goza de las dichas del cielo Y que está con nuestro Señor Jesucristo y la Virgen Santísima en el cielo Entonces esos ataques que le hacen a Santa Rosa hoy en día, sus imágenes, esas burlas Pues por supuesto que no son más que pataletas de ahogado del demonio Que sabe que Santa Rosa de Lima es un dique, es una pared grandísima Que no le permite al demonio tomar posesión ni de Lima, ni del Perú, ni de Latinoamérica El hecho de que el demonio odie tanto y se burle, aunque no lo consigue Pero trate de burlarse de Santa Rosa de Lima y de todos los grandes santos latinoamericanos No hace más que demostrar su grandeza Y es por ello que a pesar de que saquen estas imágenes burlescas Que nosotros no debemos reproducir bajo ninguna circunstancia Sino que por el contrario denunciarlas y mostrar lo herejes que son Pues nosotros eso nos lleva a ser más devotos, más amantes, más seguidores de Santa Rosa de Lima Que ojalá que no solamente sea una devoción superficial Sino que realmente entremos en el misterio de lo que es Santa Rosa de Lima La conozcamos, San Martín de Porres, estos santos grandísimos De los cuales ustedes hermanos peruanos y todos nosotros latinoamericanos Nos sentimos orgullosísimos Y bueno, que ataquen, que digan, que hagan todo este tipo de afrentas Que nosotros estamos de la mano de la Virgen Santísima, de nuestro Señor Protegidos y cubiertos por las oraciones de estos grandísimos santos Que Dios ha inspirado en nuestras tierras Dios les bendiga queridos hermanos Un abrazo para ti, querida Mari, Dios te bendiga Y salve María Antes, esta imagen que se publicó Obviamente totalmente ofensiva hacia la Iglesia Católica Y hacia nuestra Santa Porque estas son siempre minorías La mayoría siempre es católica El 80% que representa aquí el país es católico Y Santa Rosa es parte de la historia del Perú Entonces atacar a Santa Rosa es atacar a todo el pueblo peruano Bueno, entonces la gente empezó a moverse a través de redes Y todos tuvieron la idea de denunciar esta página Para que pueda retirar este contenido Finalmente se logró y esta página borró la imagen ofensiva Hacia nuestra Santa Entonces estamos viviendo no solamente un combate espiritual Sino también una batalla cultural Y todos los católicos, así como Santa Rosa Tenemos que armarnos del Rosario Como un instrumento de guerra Este Santo Rosario Por medio del Santo Rosario Podremos obtener muchos beneficios No solo para nuestras almas Sino para nuestros países Y nuestra sociedad Que viene siendo muy atacadas por estas malas ideologías Si lo conoces aún La casa de Santa Rosa Te comparto este breve video Donde puedes La mayor parte del tiempo aquí Esta es donde Santa Rosa estaba Esta es su casa El jardín de Santa Rosa Aquí la gente le prende una velita Y le pide una petición a Santa Rosa Para que ella interceda por todos Y acá le vamos a dejar una rosa a Santa Rosa Entonces, ¿dónde le dejas? No sé, ¿cómo se deja? Por ahí Vamos a ponerle una rosa A ver A ver, niñas, ya Entramos Rapidito Tienes que acercarte para ponerlo No, ahí no Una rosa más para Santa Rosita de Lima Vamos Una gran bendición para nosotros los peruanos Tener De acá a Santa Rosa tan cerca Entonces, este es el jardín de Santa Rosa Acá tenemos a Santa Rosa Y acá tenemos el pozo de Santa Rosa Un pozo donde la gente viene a dejar sus peticiones Es un pozo que tiene 19 metros de profundidad En este pozo de Santa Rosa Ella se había armado un silicio en la cintura Y la llave la tiró aquí Obviamente para que nadie se lo pueda sacar seguro, ¿no? Y así ella hacía esta penitencia De tener un silicio en la cintura Y pues la llave ya imposible de sacarla Tiene 19 metros de altura El pozo de Santa Rosa Y esta es Esta es la habitación de Santa Rosa Donde ella dormía Pero obviamente más tiempo pasaba En la celita que enseñamos antes De adobe Esta habitación de Santa Rosa La han convertido en una capilla Una pequeña capilla Pero pues como pueden ver Es bastante grande Para ser una habitación Porque pues Santa Rosa tenía una Una casa bastante grande Entonces esta es la casa de Santa Rosa Esta es la iglesia Que se construyó En la casa de Santa Rosa Acá al costado de la entrada Era allá Y acá Este Está una imagen De Santa Rosa Ahí ya En esta imagen Con espinas en los brazos Y sosteniendo una cruz La cruz de Cristo Y al frente El lugar Donde nació San Martín de Porres La capilla de San Martín Santa Rosa Santa Rosa Siempre Acompañando a San Martín Esta es la casa Donde nació San Martín de Porres San Martín de Porres Dice la casa Donde nació San Martín Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa de Lima Ruega por nosotros Por todo el Perú Las Américas Y el mundo entero San Martín de Porres San Martín de Porres Cuenta